Hola chicos, ¿listos o qué? Bueno, no, no... Cuéntate una historia, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en la historia de mi vida de como les quiero cambiar... No, aparte, es la historia de mi vida Vaya pepinaco, pos... No me lo rayes, ¿no? Le he chocado para... Le he chocado para adelante, o sea... Nen, solamente dejándote caer así... Y es mejor estando adelante Están ahí mis vidas, están ahí Me siento... ¡Que vamos ya para allá! ¿A dónde? A la puerta del calor Todo selfie para hacer, pues, reportajes o lo que quieras Es que estoy diciendo que se han apagado las cámaras de dentro del coche, ¿vale? La de en medio se ha apagado ya por batería No pasa nada ¿Qué pasa? No pasa nada Mira, por vuestra información, esto en los rodajes es lo que llamamos el martini shot El último antes del martini, yo os parece Vale, pues venga No, no puedo, eh Cuidado, cuidado, de verdad O sea, no, para, para, para Que me muero Me estoy muriendo No muero por potarte Hay que escapar aquí donde no se pueda O sea... Bájame... Cuero de voces 2 es... Extreme Cuero de voces 2 es extreme Bájame del caballero Sí, yo necesito bajar, eh Bueno, ya, ya vamos acabando, ¿no? Estoy mareado total, eh Tío, joder Macho, se había una yegua ahí Alguien me mandaste ¡Cuidado, mirado! ¡Ah! ¡Ay, un perrito! ¡Oh, el perrito rico! Hostia, voy a echar la poca ¡Atoctémoslo! Que alguien me pase el agua, porfa Que esto ha venido el perro, tío, me cuesta en medio Porque si no... Bájate, bájate el coche si quieres Ovejita No, o sea, pues vamos en medio de la carretera a la oveja Mira, se viene ¡Ah! Espera, espérate Ah, hostia Esperamos ya No, 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 espera Mario No, 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 espera Mario Espera, espera Dale, muerto Dale, muerto Así que nos despedimos ¿Y cuál es nuestra cámara? ¿Cuál es...? ¿Aquí? Se encendió, se prendió el coche